Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada número 22 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Matrix Si, esta alianza que fue doqueada la temporada pasada por usar mods y pues teníamos que tener cuidado porque Podía resultar malo para nosotros aparte, o sea de que perdiéramos, aparte de que pues siempre siempre Matrix Ha sido a pesar de todo una muy buena alianza así que no podíamos bajar la guardia Y bueno, esta vez me tocó darle al camino 2 en la sección número 1, me tocó darle a este Terrax Me dijo el compañero Blitz que utilizará Void porque era una muy buena opción Aparte porque en este nodo es creo que nodo tipo matador, algo así Que prácticamente cuando hago una, hago que el enemigo consiga una barra de poder yo también consigo Es la única manera de que yo pueda conseguir poder Y si, eludí muy mal el segundo especial de ese Terrax y terminó golpeándome Pero bueno, ustedes saben que Void es un tanque de los luchadores con más vida del juego también Entonces nada más tenía yo que tener cuidado con esas furias que iban incrementándose en el Terrax Porque eso van aumentando el daño Entonces, pues prácticamente no dejar que me golpee y todo debe salir muy bien Aparte ya tengo el Fear of the Void aplicado en el Terrax Ya tengo más desventajas en el y entre más desventajas, más daño, etc. Y pues al final terminó muriendo ese Terrax sin ningún problema Y ahora bien, me tocaba antes de comenzar la segunda sección darle al Nick Fury Eh, sí, me tocaba darle con Corvus Por eso puse Maestrías Suicidas Eh, activé potenciadores cósmicos Y ahora sí, teníamos que darle a este Nick Fury Activé un potenciador de una barra de poder Hice el segundo golpe a Drede para que me eludiera el Nick Fury Y así yo consiguiera el golpe certero Dado que, pues este nodo es el nodo de Mix Master Que si tú haces un movimiento igual dos veces seguidas Elude automáticamente el enemigo Pero como traigo la sinergia de Próxima Midnight Pues consigo golpe certero Cuando, eh, pues Hago ya sea gancho o poder nuevamente Al final, traté de ser lo más pasivo posible en toda esta pelea, amigos Si se fijan, cada vez que yo tiro especial o terminaba un combo Siempre terminaba yo colocando defensa Para que así el Nick Fury no me utilizara el poder Y aún así, eh, al final no me terminó usando ningún, ningún poder Lo logré matar Fue una pelea sinceramente, a mi parecer, perfecta Y pues al final perdí un poco de vida Pero pues no hay problema Nos curamos nuevamente Ahora bien, me potencié otra vez Esta, esta guerra, eh, y la anterior también Terminé potenciándome más veces de lo normal Porque como ustedes saben, estaba yo de viaje, amigos Entonces, pues, eh, me movía cada que yo podía Y no me ponía de acuerdo con mis amigos Nada más veía que yo ya estaba libre Y, órale, a limpiar mis caminos Porque no sabía en qué momento me iba a ocupar Ok Entonces, eh, pues en este Rino Me tocaba darle en el nodo de interceptar Y lo que estaba intentando hacer Es tratar de conseguir mis dos barras de poder Luego interceptarlo Porque ustedes saben que cuando interceptas a Rino Pues el activo imparable Entonces, sí o sí me va a golpear Entonces, estaba yo intentando aquí Que me tirara poder Y dije, chin Ya tengo más de dos barras de poder Fallé la interceptada Conseguí el tercer poder Y dije, ok Bueno, pum ¿Vieron? Hice la interceptada Conseguí la furia Y dije, ok No hay problema Tengo 38% de vida Pero como es un 6 estrellas Recupero vida de vuelta Cuando hago el especial 3 Le quité bastante vida Ya lo tenía al 50% Y dije, ok, Pepe Me quedan 6 bujas Vamos a darle No eludí Porque Rino es un luchador Stubor Lo cual activa indestructible Ok Entonces aquí hice combo de 4 Tiré el especial 1 Fue suficiente para matarlo Antes de que se quitara la furia De la interceptada Que aumenta mi daño Y bueno No Todo salió No salió tan bien como esperaba Porque no esperaba perder tanta vida Pero me fue muy bien en esa pelea Y ahora contra este Warlock, amigos La cagué Vean O sea, cuando intenté interceptar No me salió Me terminó golpeando Y dije Chin, chin, chin Bueno Me arriesgué la segunda vez Casi, casi arrinconado Salió Salió la interceptada Justo antes de que Me llegara a golpear Y ahora sí Nada más Lo que tenía que hacer Es tratar de matarlo Lo más rápido posible Antes de que se terminara mi furia Se terminó Expirando Pero aún así El especial 1 Fue daño suficiente Para poder matar ese Warlock Y ahora En esta pelea, amigos Me tocaba darle Sí Al Void Me tocaba darle al Void No me tocaba originalmente Le tocaba a mi compañero Rector Pero estaba durmiendo Y yo ya estaba a punto De regresar para mi casa O sea De iniciar mi viaje Y pues iba yo a manejar Entonces eran casi 6 horas Non-stop Así de que 6 horas sin parar Entonces dije Ni modo Voy a tener que darle yo ese Void Originalmente no me tocaba darle Entonces ¿Qué es lo que hice? Me cambié las maestreras suicidas Intercepté Para que yo consiguiera ese daño extra Y dije Debe de ser suficiente De todas maneras Me voy a activar Potenciador Cósmico Por si las moscas Porque la guerra Iba más o menos cerrada Nosotros estábamos arriba En exploración, amigos Ya habíamos bajado Dos jefes Ellos también Pero teníamos como 138 Luchadores matados Nada más faltaba El grupo 1 Por terminar Ya los otros grupos Ya habían terminado Y pues sí Entonces Void es un luchador De Stubborn también Entonces tenía yo Que tener cuidado Intercepté justo Para que el especial 2 El daño del especial 2 Fuera En su daño máximo Y pues ahora Nada más Recuperé mi tercer poder Gracias al daño extra De la furia Y se murió ese Void No tuve ningún problema Afortunadamente Me fue muy bien No esperaba Que me fuera De hecho Tan bien Como me fue Porque pues no tenía Maestreras suicidas activas Pero amigos Una vez que Corvus tiene Las misiones Es una bestia Imparable La verdad También Esta pelea De Emma Frost No me tocaba Le tocaba a mi compañero El Blitz Con guillotina Pero Pero Originalmente amigos A mí me tocaba Darle al jefe Pero Luego les voy a decir Que pasó Entonces Me tocaba darle Al final Esta Emma Frost Es buena Es buena Defensora En este nodo Sin embargo Void La destroza O sea Al principio No intenté Yo eludir Los poderes De Emma Frost Que es lo que hice Cada que ella Utilizaba especial 1 Intentaba yo Hacer parry O sea Bloqueo Para ir cargando Las cargas De destructibles Que ustedes ven Ahí al ladito Del petrificar Son 8 cargas De destructible Que tengo Eso para que Para que en el momento Que luego yo Termine eludiendo Pues no se cargue La ventaja De indestructible En ella Porque pues es una luchadora Que se beneficia Por el nodo global También Vieron Ahí eludí Y no activó El indestructible Porque Void Es un luchador Stubborn También O sea Es de obstinación Entonces Se beneficia Del nodo global De ataque Que es algo Que implementó Kabam Hace unas 3 4 temporadas 4 temporadas Que facilita Haga por el nodo global Sinceramente Esto ya era Una pelea Básica Una pelea normal Solamente Solamente que con mucha vida Como para poder Como para poder activarle Demafrost También la de mafrost También la estaba yo aplicando tirar al especial 1, porque es muy difícil poder conseguir que el Sasquatch o cualquier otro luchador en este nodo consiga dos barras de poder, porque tienen un nodo que se llama concentración de poder, que abajo de una barra de poder consigue poder más rápido pero arriba de una barra de poder consigue poder lentamente muy pero muy lentamente de hecho, vieron, le di bastantes golpes y ni siquiera un cuarto de poder ha conseguido y pues ahorita estaba yo tratando de ser lo más pasivo posible porque ya tenía su ira de Tanarek y dije, diablos, me arrinconé yo solito, me puse un poco nervioso y vieron me terminó golpeando, pero para mi fortuna, pues había yo activado potenciador de invulnerabilidad no lo activé para esta pelea amigos, no la activé la activé para la siguiente pero dije, bueno, obviamente lo voy a matar en menos de 3 minutos entonces me sirve para esta pelea por si me llegan a golpear, lo cual si pasó, si me llegó a golpear el Sasquatch y dije, uff, que bueno que lo activé y pues ahora si, el especial 2 para no hacer el mismo especial 2 veces, siempre fui intercalando y pues al final, se terminó muriendo en menos de 2 minutos ese Sasquatch amigos, y ahora si, pasemos a la última pelea que me tocaba darle a este Visión y pues ustedes saben que Visión en este nodo, gana las 3 barras de poder automáticamente al inicio de la pelea y pues dije, ok, vamos a hacerle combo de 5 de todas maneras me va a drenar poder una vez que haga su tercer poder, y por eso es que había activado el potenciador de invulnerabilidad amigos, fue por esta pelea no recibí daño y pues ahora si, esperaba que se a conseguir mis dibujas de nuevo y ahora si, golpearlo libremente ni siquiera me puse maestría suicidas porque dije, ya no vale la pena las 2 misiones de Corvus son suficientes para poder matar este Visión viejo y pues una vez conseguí mi segunda barra de poder, consiguió su síntesis, pero ya fue suficiente para matarlo, y amigos si, me tocaba originalmente darle a esa mole, pero como les dije amigos, iba yo a viajar entonces en el momento que iba a ser liberado los nodos, tanto el Dragon Man como el araña traje sigiloso yo ya no iba a estar disponible entonces, por eso es que mi compañero el Blitz me dijo, sabes que, mejor dale a la Emma Frost, porque si yo le doy a Emma Frost con la guillotina, voy a terminar perdiendo mi alma o sea, el combo, entonces ya no voy a poder darle al jefe, entonces ¿qué es lo que hicimos? cambiamos nodos yo le iba a dar a la Emma, él le va a dar a la Mole, y sí, se terminó bajando la Mole al primer intento, y pues ni modo por eso es que ya yo no le di al jefe yo tenía, estaba destinado para mí, pero porque iba yo a viajar, no iba a tener mucho tiempo, al final no terminé haciendo esa pelea, ni modo, me hubiese encantado sinceramente darle a ese jefe, ni modo pero aún así amigos, hasta el final, logramos el MVP, salimos en tercer puesto ya tenía rato que no salíamos de MVP, porque no había yo tenido tantas peleas, porque me habían tocado peleas específicas contra guerras difíciles ok, por eso es que no habíamos salido de MVP, pero esta vez sí salimos y mejoramos, mejoramos, esta vez nada más, la alianza murió cinco veces, cinco veces, mejoramos dos, porque en la primera guerra morimos siete veces, nos fue muy mal, de hecho en esta guerra también no estoy tan contento, podemos bajarlo todavía más, créanme amigos, esta temporada incluso vamos mucho mejor y pues sí, vamos muy bien a pesar de todo, dos victorias creo que actualmente ya estamos en primer puesto, de todas maneras lo vamos a ver al inicio de la próxima semana y sí, dos victorias amigos, vamos a ver qué nos depara esta temporada creo que ASR venció a New Nation, no me lo esperaba sinceramente así que ASR estará de vuelta los eternos rivales estarán de vuelta, quién sabe ya lo veremos y pues amigos pues sí esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y no solo eso amigos asegúrense de su de seguirme en Instagram les voy a dejar ya sea en la descripción o aquí en el video para que puedan seguirme ahí a veces subo historias acerca de los directos que voy a hacer en Twitch etcétera, etcétera, etcétera porque pues como ustedes saben yo siempre todos los días de lunes a viernes hacemos directos de dos horas en Twitch y sábados y domingos de juegos en general y pues sí amigos ahora sí ya fue mucho bla 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 ya tenía rato ahora sí disfruten del audio se va a escuchar muy bien pues sí ahora sí amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye y Gracias.